Ahí viene otra carpa de Marquitos, recién sacaron otra ya. Venimos con dos carpitas acá, dos capturas, no sé qué se van. Yo una carpa, yo una carpa tengo. Acá viene Luca y Marcelo. Ahí viene Marquitos con otra carpa. Otra carpita, ya sacamos unas cuantas, como 20 piezas. Con la devolución de un buen cholo. Pero estás pescando la carpa o la carpa te estás pescando para arriba? Acá venimos con una captura, allá viene Toby con otra. Recién. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. En el día de hoy nos vamos yendo a la puente de fierro. Río Salado. No voy a ir caminando, pero no es que voy a ir caminando tan loco, no soy. Gastón me está viniendo a buscar y yo estoy cortando camino para acá. Así. Así nada. Es facilito caminar. Tengo un par de cositas, está un toque pesado esto. Las otras cañas las tiene Gastón en el auto porque ya pudimos pescar a la laguna. Y van a enfriar con las cosas. Así que bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Ojalá que tengamos un lindo día de pesca. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Acá llegamos al puente de fierro. La verdad que está muy bajo. Pero bueno, hay un par de cañas ahí, pero vamos a hacer caminos. Por esta zona a tirar. Y vamos a tirar por adentro del canal. Va, del río. Están todos los muchachos. Ahora se los saludamos a todos en el video. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que salga algo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Está toda la muchachada. ¿Cómo va eso, chicos? ¿Qué hace, Luca? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Están todos con las manos cargando las cosas del auto. Ahí está. Estamos acá en el puente de hierro. ¿Qué lugar es este, Luca? El puente de hierro o Beguerí. Beguerí. Sí. Mirá, se ve que acá estaban las mediciones del agua. Mirá. Se ve que el agua llegaba hasta acá. Está re bajo el río. ¿Largo tiene que salir? Sí, vamos a saltar seguro. Olvidate. Ahora tenemos a Marquito y a Marcelo. ¿Cómo va eso, gente? ¿Qué tal? Buen día, gente. Buen día, grupo. ¿La tenemos que romper hoy o no? Hoy la saben qué. Hoy la descocemos. Está espectacular. Espectacular. No hace mucho calor. Está un poquito bajito. Pero bueno. Vamos a tener suerte y vamos a sacar el... Algo. Un lindo pescadito. Esperemos, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Marco. Nos vemos. Gracias, Luca. Estamos acá con Wilson, Marcelo, Bastón. Mi hijo que vino con tu madre. Así que vamos a pescar. Vamos a pescar. Dale. Y hoy estamos contigo y vamos a usar este harinado. Vamos, vamos. Tienes que andar, tienes que andar. Con respeto a vos vamos a usar este harinado. Vamos a pescar todo con harinado él y él. Acá está. Ya sacamos la primera captura. Un moncholito lindo, entre todo. Fue apenas tiré. Ahí los muchachos están preparando todas las cañas. Así que bueno, vamos a ver. Ojalá que tenga una linda jornada. Ya la vamos a pasar bien. Están armando todo ahí. De 10, de 10, de 10. Así que bueno. Ojalá que salga algo más. Gente, llevan tres moncholitos. O sea, en un toque. Saqué dos yo y ahí sacó uno. Tobi. Tobi. Pero no tiraron nadie casi las cañas. Están tirando. Están todavía armando. No estamos grabando porque esto es el... El inicio. La previa. Ahora dentro de un rato ya empezamos a grabar los piques todos. A ver si empieza a asomar la carpa. Pero ya en 10 minutos más o menos. O sea, como... Están los tres moncholitos y nos escaparon algunos. Gente, acá salió otro. Lindo moncholito. Seguimos. Tobi. ¿Qué parece? ¿Carpa o bagre? Guarda ahí, eh. Sí, comen, no ven. Está desayunando. No, pero viene, viene, viene. ¿Viene, viene, viene? ¿Viene? Sí, viene. Ah, bueno, no dije nada. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Te mufó? ¿Lo mufaste, Marce? Venía y le dijiste que se fue y se le fue. No. Lo mufaste. Ahí está, acá estamos comiendo la factura. Están los muchachos. Bien, eh. No, no. Así que nada. A pleno. Ya sacamos unos cuantos bagresitos. Así que bueno, viene bien esto. Ahí viene otra. ¿Carpa o bagre? Estamos comiendo una factura. Quedá por acá, boludo. Me da esto, me da esto, me da la niña. Pero llévala, llévala, llévala. Otra más. Vamos. Llévala para allá vos. Vos peleale para allá. Para aquel lado. Un monchero, ven. ¿Viene? Acá venimos con otra. Un monchero por acá. Al pleno el pique. También, también. La tuya también. Ah, no, la vamos a ver. No, no. Otro pique también. Aguanta, 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 aguanta. No le pegue cañazo, no le pegue. ¿Viene? No. Y ahí viene el marco también. ¿Viene? Doblete. Va, triplete. ¿Se te engañó en el fondo? Menos de media hora y ya tenemos 10 piezas. ¿Qué pasó? ¿Cómo no la puede estar con el río? Se me enganché la perdida. Porque no me deja de atraerla. Se me enganchó abajo y tiró el tirón. Mirá. Es grande esta. Vamos, vamos, Marcos. ¿Vos qué le sacaste? ¿Por qué no vengan con la tarra como los paraguayos? Marcos está pescando como pescábamos nosotros con el lata cuando éramos chicos. Mirá, 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 mirá. ¿Pelea? Sí, pelea. Sí, pelea. Sí. Me está haciendo doler la mano. Mirá, Marcos, ¿eh? ¿Ya la ves? ¿No hay copo? Sí. No, se trae la labrilla, la agarramos acá. Es grande, porque no se deja atrás. Aprocále la estrella, Marcos. Una pesita está haciendo con la... Estaba haciendo con las manos, como... Aprocále. ¿Tenés la bochicolina con el tarro? Estábamos con el tarro. Ya creía que son las más carpas, ¿no? Mirá, ya está lleno. Sí, trabajála, trabajála con la estrella, Marcos. Mirá, mirá. Carpón, carpón, carpón. Podés ser linda. Vener acá y levantás con las manos, qué persona... Es grande esta. ¿Crees que la copie? ¿Copeame nada un poquito? A ver, pasame, pasame. Uy, encima está agarrada, nos está agarrada en la boca. ¿Quiere grabar pecho? Permiso. Dame el que quiero. Mirá, mirá, carpón, boludo. Es grande. Oh, vamos, Marcos. ¡No! ¡Vamos, Marcos! ¡Apera! ¡Grandísima! ¿Qué edad? ¿Qué edad? Cuatro kilos. Se lo digo. ¿Quién trajo balanza, gente? ¿Quién trajo balanza? ¿Cuatro kilos? Yo tengo. ¿Cuatro kilos y medio, Lucas? Cuatro kilos, sí, cuatro y pico. ¿Sabes con qué la saqué, papi? ¿Con qué? Con Arilado LL. ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor LL! ¡Seguimos! ¡Vamos, Fabio! Hoy estamos pescando todo con LL. Viene con otro, Moncholito. Recién saqué otro, también yo. Lo volvimos. Lindo, ¿o? Bien, bien, bien. Seguimos. A pleno la pesca. Ahí viene, estoy con otra. ¿Carpa? ¿Linda? ¿O chicuela? Levantar ahí. Ahí lo tenés que tratar de levantar que se ahogue. Ahí está. Ahí, ahí. Arriba, arriba, arriba. Pero bebé, ¿eh? Es una bebé, boludo. De un extremo al otro pasaron. Creo que esto. Así. Así que bueno, seguimos, ¿no? Bien ahí. Ahí viene otra carpa de Marquitos. Recién sacaron otra ya. Pero no han contado el celular. Pensé que lo había perdido. Y yo tengo una en cambio. ¡Ay, la perdí! Bueno, no importa. Y yo tengo una. ¡No! Bueno, seguimos. Venimos con dos carpitas acá. Va, dos capturas, no sé qué se van. Yo una carpa, yo una carpa tengo. ¿Eso es una? Sí, yo tengo. Y vos, bueno, ahí lo tenemos. Acá viene Luca y Marcelo. Con una captura. Y a Luca con una captura. ¡Vamos! ¿En la carpa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pasadito, la tenés que pasó lo mismo. ¡Moncholo! ¡Listo lindo! ¡Moncholo, moncholo! ¡Moncholo de 32! Para el frito. Ahí viene Marquito con otra carpa. si las carpitas pelean, pelean bien eh, ya vamos como 20 capturas no por lo menos no, sacala si no mas, así nos enganchan seguimos con la devolución de un moncholo nosotros recién devolvimos también la carpa que saque si, lo vamos a devolver si, miren piquen vivo? ay ya vamos a ver se va al agua una carpita que saque recién seguimos listo como gente acá hay una otra carpita ya sacamos unas cuantas como 20 piezas le hemos sacado si, si tal cual una locura y no estamos en mucho tiempo hay mucho pique mucho pique, si linda esta eh bien amarillita la devolvemos no? si si la devolves se aflojó de vuelta o que paso? esperate luca va luca con la devolución bueno seguimos pero estas pescando la carpa o la carpa te estas pescando arriba? hacele fuerza luca te dice que levantes la caña pero se ve que es grande si, si, linda carpa parece un super monchón no, no un carpa grande crees carpa, carpa si, copo, copo un patica para allá mas arriba mas arriba mira tu para la derecha lleva la caña asi no toca con nada si se pone un borboson ahi arriba, 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 arriba ahi ahi no se deje ahi levantale un poco pero no le solte no le solte mas mas tanza no, no, que la saque no, no, que la saque ahi ahi mirá, mirá escuchame aflojale la me corto todo no era grande no era re grande vamos, seguimos bueno acá venimos con una captura allá viene toby con otra recién recién perdió esa carpa que era un carpón se le cortó todo yo tengo una carpa acá no, la levanta asi nomas ahi esta dejala, dejala, dejala dejala no, 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 no ahí nomas ahi esta lo que lo que lo que lo que lo que lo que lo digo tu no, todo bien ¿La linda esta también? Vamos a sacar la carpa y ahora después te la acomoda tranqui, vos sacalo nomás. ¿Qué es el pez que estamos metiendo hasta o no? ¿Qué te está creciendo? Al pleno, viene eh, linda carpita, seguimos. Ahí viene Wilson. Te la van a partir acá, chiquito. ¿Viene? Vamos Wilson. Seguimos. Rampimos la racha, va el agua igual. ¿Salió la primera? La primera. ¿Salió otra? ¿Salió otra más? Sí, seguimos. Vamos Lucas. Bueno gente, vamos a ir a caminar, vamos a ir acostumbrando al salón. Miren lo que es esto, las cascadas estas. Ahí se la muestra mejor. O sea, está muy lindo esto, debe haber mucho enganche. Pero de este lado le vamos a tirar ahora con, acá con Toby, le vamos a tirar de flote. Miren las carpas que se ven, se ven lisa. Miren, miren, miren. Miren la cantidad de carpas. Carpones encima. O lisa, no sé qué son. Miren cómo salen disparadas. Terrible la cantidad de pescado que hay acá. Así que bueno, ahora dentro de un rato vamos a seguir caminando ahora y después vamos a venir a tirarla acá. Después de comer. Así que bueno, seguimos. ¿La cantidad de pescado que sale? ¿Cuándo? Cuando vamos caminando. Esta parte aparte es un, es parte del río que todavía no fue dragada. O sea, es un río virgen. Allá están las máquinas. Se ven allá al fondo. Pero miren la cantidad de pescado que hay. Está lleno de pescado. Lleno, lleno, lleno. Carpas, ven. Se ven carpones. Yo tampoco. Y aparte no hay tanta mugre. O sea, la gente se ve que no viene mucho por acá. Ni viene, vení. No sé, tanta mugre como en este lado. Así que bueno. Vamos a seguir caminando. Miren, miren ahí. Es de casi nadie para este lado. Vamos para el otro. Está todo seco igual. O sea, algo tiene que salir. De este lado es hondo. Sí. Mirá la cantidad que hay. Mucho pescado. ¿Mirá ahí? Sí, sí, mirá. Esto no era molino. No, no, no. Son carpas. ¿Carpas? No sé. Así que bueno. Vamos a cruzarnos y seguimos. Gente, recién nos metimos al agua. O sea, cruzamos esto. Para meternos allá. Y está bastante brava la cosa. Wow. Muchas piedras. Hay muchos pozos. Así que no se metan. Nosotros pasamos por un pedacito que vimos que estaban las vacas. No, no, no se les recomendamos. Hay mucho pescado. Pero no, no, no hagan las boludezas estas. Es una boludeza lo que hicimos. Así que no lo haga nadie. Por las dudas. O sea, corre en peligro. Así que nada. Yo entré, fui tanteando de a poquito. No me tiré de una ni en pedo. ¿En un pozo? Sí. Íbamos tanteando de a poquito y... Y nada. Había una parte que era un toquecito más profunda. Pero por suerte hacía pie en todos lados. Como él no. Pero se subía cocochito, ¿no? Ahí está. Pero miren la cantidad de pescado que hay. Ahora dentro de un rato le vamos a tirar. Hay muchísimos pescados, gente. Muchísimas cartas. Ahí estamos. Ahí viene Luca con otra captura. Como le volvió rápido. Al toque, ¿no, Luca? Ahí está. Se fue. Lucas, te la vuelvo. Vete, mira, va. Ahí viene Marcelo con algo. Vamos Marcelo, ¿no? Vamos Marcelo, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Otra más. Yo recién saqué un bonchorito acá. Borran ni las cañas Marcelo. Che, ¡Vá, mirá! Mirá tu niña de flote. Recién promocionamos la línea de flote. No me volto. No es de flote. No es de flote. ¿No es de flote? No es de flote. Ah, porque una del flote de flote vos. Es de flote vos. Carpa. ¿Las miren? La deslizas. La pibes. La pibes. ¿Las miren? ¿Van que levanto? Vean los chicos. Vean los chicos. Vean los chicos. Vean los chicos. Vamos, 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 vean, vean. Vaya, vean, vean. Otra. ¿Vos Gastón también tiene, no? ¿Pero Gastón veniste yendo al puente? Yo lo veo a Gastón hace... Me parece que le dio 350 vueltas al... ¿No se te metió abajo el puente? ¿Pero la veniste yendo o está enganchada? Mami, mirá, mamá, comemos hoy. Después de 5 años comemos, mamá, mirá qué pescadito. Mirá qué hermosura. Va para la foto. Bien, ¿eh? Puedes decir que yo no pesco nada, ¿viste? Mirá. Ahí tengo una línea, mirá. 8,200 kilos pescó el bebé. Pesó el bebé. Bueno, mirá cómo... Enganchó lindo, ¿eh? Es lindo que se enganchó. Está tirando algo. Sí, sí. Pero no puedo ser enganchada a mí, ¿viste? ¿Qué me mete al agua? ¿Qué querés? Es profundo, boludo. Yo la pongo mayor en el marín, ¿viste? Otro te saco ahora. Es grande. Sí, es grande parece, ¿no? Sí, no sale la... ¡Ay! Trae una zoa, la zoa con todos los pescados de marco. Mirá, ya hay como 350 niños. Yo veo una línea que sale para el medio, una para allá, otra para allá. Cuidado el anzuelo, guarda el anzuelo. Esta es una línea especial que la hago yo. Miren bien. Miren, yo me acuerdo. No... ¿El hilo? Yo me estoy riendo, pero me parece que hay... ¿El hilo? Ahora sí. No, me la conté. Hilo encerado. Creo que viene mi multi ahí. Cada 30 centímetros, un anzuelito de boga con un resortito. Ese es mi multi. Lo encarnamos. Un anzuelo con hombres, otro con pasta, otro con corazón y otro con... No, me la conté. Y una enflamadita. Y hasta ahora, bueno, acá... Y en todo eso, ¿qué salió? Acá sacó una carpita. No, muy pesada ahí... Eso es un multifilamento, ¿no? Sí, pues yo te hice así cruzado para que si hay gente de la estrella blanca no te ve por una hora. Ahora lo vamos a devolver como corresponde. Mirá, Winson. ¿Es grande? Sí, grande. Carpón. Sí, carpón, mirá. Ay. ¿Te vas a poner de búsquete el copo? ¿Qué saco? La verdad el pibe de aquí. ¿Dónde está el pibe que me encarnó? ¿Vos sabés un montón, eh? Carpón. ¿Y el harinado, o sea, el de allá? No sé cuál es. No me digas que estoy seguro. No sé si, no sé si, no sé si. Costó, costó porque se enganchó. No, no sé si. No, no, no. ¿Qué hizo? No, no, en serio. No, boludo. Poné el pedal en agua, Juan. Te manejo el otro. Correte, correte, correte. Tan barrioche. Ay, no, yo estoy viendo mi multi y me lo compré así. ¿Qué? ¿Tu multi? El que viene está enroscado así. Ven. Él pensaba que era una... Bien, mucho. Vamos, Juan, ¿no? ¿Querés la saco y llevamos? Vamos, vamos, Gastón, te quiero pelear con la mano de compuja. Ves, compuja. Es más grande. ¿Más grande? No, vamos, Gastón. Vamos, Gastón. ¿Seguro? Viene, viene, vamos. Sí. No. Déjame, ¿quiere? Quiere que la saca y se va a escapar, si no. Venga, vamos, vamos, Gastón. ¿Qué? A ver, la boca. ¿Qué te haces? Yo me estás sacando el piloto. ¿Qué? Es mi carpa, ¿no? Sin la carpa. Está dejándose. Mirá. Qué buen carpón. Es carpa, carpa, carpa. Viene con una coreana. No, es mi línea, boludo. Es mi carpa. Claro, ahí está la línea. Este es el multi. Levantá, Juan. Arriba. Soy un pa. Ahí viene, ahí viene. nooo nooo es la mía es la mía nooo es la mía no es la mía si tiene el multi es mi línea se ve que llego ah no mirá si es la de él es la de él si es la de él seguimos bueno gente acá supuestamente estamos donde están las cajadas supuestamente no, estamos donde están las cajadas no se porque dije supuestamente no, estamos tirando después un bajón que fue para mi quebraron una caña, me la pisaron no se quien fue nada, o sea tenía mucha bronca y no quería pescar más, encima también si engalchan una carta se me lleva toda la línea a mí, pierdo una banda de multifilamento estaba como loco pero bueno ahora me tranquilicé un toque y ya está la caña ya se partió ya el multi lo corté así que bueno ahora voy a tener que seguir pescando como pueda así que nada vamos a seguir vamos a intentar acá a ver si se puede sacar alguna carpita más linda ahí tenemos un pique miren ahí tenemos miren ahí tenemos no se que es va a haber un moncholo lindo moncholito bien eh, pique en vivo allá va wilson que está tratando de pescar alguna targo así que bueno lo vamos a desenganchar y lo volvemos seguimos estuvimos acá un rato sacamos un par de moncholitos pero estuvimos mucho tiempo en el agua esto nos divertimos un rato no? estaba muy linda el agua espectacular re fresquita la agua si si estuvimos ahí un ratito va un ratito largo estaremos una hora pero hemos estado en el agua vamos a ver una hora una hora así que nada nos re chapuzones nos cruzamos de ahí hasta allá si hasta el otro lado esta lleno de pescado mirá esta parte esta llena de pescado así que bueno ahora ya nos vamos a ir allá con los muchachos y ahora tomamos unos mate y dentro de un ratito ya preparamos para irnos así que bueno vamos a ver que pasa Marquito sacó dos carpitas con una coreana cuando volvimos estábamos full no? sacaron los padres nosotros estábamos ya con Wilson y Toby en el agua acá los muchachos seguieron a pescar a pleno más de 100 carpas volvimos sacado entre carpas y bares no? le volvimos un montón si a pleno así que bueno vamos a ir viene esto ahí con otra y a mi también hay muchísima carpa muchísima carpa muchísima carpa todo con alinado así que nada ya saben quien quiere alinado manda mensaje y pasan a buscar otro doblete otro doblete más boludo ya están las carpas a pleno este ya no te lo cree nadie mirá ya este no te lo cree nadie esto es trucho boludo recién marco ahora Toby este ya piensan que es trucho boludo estamos preparados para ir al mar y una linda y una linda y una linda si bueno esta linda esta linda como esta? así que bueno desenganchala y mirá el de el como mira si el de el saco con la verde bien eh así que bueno seguimos gente recién acabo de sacar este carpon miren lo que es terrible carpa bien eh el tercer carpon bueno bueno yo decido la voy a devolver mirá como esta devolverla si 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 estos bichos son una pelea terrible grande nada quiero seguir sacándolos así que nada va a ir al agua así que me saco una foto y la devolvemos ahí lo tenemos a Luca con el carponazo que acaba de sacar cuidado eh que linda chancha esta vez me diste ah yo prefiero esta vez tiene mucho más peor en el agua porque si 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 uno no lo va a comer gracias gracias esa es la devolución de esa es la devolución de la devolución de que me dicen que es que es se va a comerse otra carpa a furio eh muchas no grabé la mayoría no grabé pero pero ahora me puse a quemar un poco de basura estoy juntando un poco de basura de todos los lados ahí acá estaba lleno y empece a quemar a pleno para no no se si voy a poder quemar todo todo pero nada hay que empezar a limpiar un poquito los lugares de pesta no cuesta nada de fuego así que bueno seguimos con otra a full estoy grabando no se de de 10 capturas domo bueno no yo estoy grabando eso o sea no no estamos medio inactivos pasa si no se hace re largo así ahí viene otra pero fácil sin captura tuvimos ahí la caña verde es esa de Wilson no? si encarnada todo gracias a ver tío chiquita no? si chiquita no? si si no se 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 que no se si no se es eh? 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 esta linda igual dentro de todo no es tan chica medianita es tan corta Un poco más, trago el razón. Linda carpa. Así que bueno, seguimos. Acá estoy y saco otra. Y mira cómo está mi caña atrás. A pleno, ¿no? A ver. A ver. A ver. Dale. Ahí está él. ¿Vienes? ¿Está aflojó todo? ¿Cómo se ve la caña, Lucas? Seguimos. Seguimos. ¿Alguien? ¿Carpone? ¿No viene Gastón con una? Decién acá Toby tenía un pique. Acá Wilson tiene otra. Wilson tiene una acá. Vamos, Wilson. Vamos por todo ahí. Ya está cansado. Ni bolilla. Mirá, mirá, mirá cómo tira. Ahí viene Gastón. ¿Para el copo o no está para el copo? No, no. Está bien, no es más alto. Ya se cantó. Ya se cantó. ¿Cómo se la haces? No, la rampa. La rampa, la rampa. No, no tengo que despedir de la puesta con esta porquería. Carpón, dijiste, Gastón, me decepcionaste. Sí, se venía en la vacina. Ah, está enganchando otro anzuelo. Sí. Se fue. ¿Listo? Adelgazón del viaje. No saco más. Así que bueno. Vamos a seguir. Gente, esta es la última carpa, creo, miña del día. Sí, la devolvamos. No, no, no. Terrible pesca, la verdad que metimos. Vamos ahí. Y ahora vamos a mostrar algunas de las que se llevan. Devolvimos muchísimas. Debe haber 20 carpas más o menos que se llevan y sacamos más de ciento y pico. Una locura. Así que bueno. Vamos a seguir. Esto es lo que sacamos. La... Ni el cuarto me parece lo que sacamos. No, ni el cuarto. Bueno, son un par de carpas. No sé cuántarían acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 12 carpas debe haber unos 10 moncholos, como mucho. O sea, sacamos más de 100. No vengan en los comentarios después a decir, no, depredación, ¿por qué tanto? Qué sé yo, ¿no? Cuéntenlas un poquito, no. El 70% de 80% se devolvió. Sí, sí, sí. Así que por favor no critiquen porque no es depredación esto. Así que bueno, nada. Miren los carbones que salieron. Terrible. Bueno, yo, el que saqué yo, decidí devolverlo. Era un poco más grande. Así que bueno. Casi el 80% se devolvió. Así que nada. Todo salió con el harinado L&L. A pleno. Pique, uno tras el otro. O sea, no paramos, no paramos ni un momento. Espectacular. La pesca de hoy, la verdad, diez puntos. Sí, la pasamos muy bien. Diez puntos, sinceramente. El harinado L&L, no hay con qué darle. Yo, yo un nueve. Un nueve, ocho. Ocho puntos. Todos, hasta los nenes sacaron pescado. Así que hoy nadie se fue zapatero. Y la mayoría, ya digo, 70, 80% se devolvió. Esto es lo más grandecito. Que bueno, que se está viendo. Que es justamente lo que se va a llevar para comer. O sea, no se va a desperdiciar. Para consumo. Para consumo. Después lo demás se devolvió todo, todo, todo. Marquito, ¿algo va a decir? Sí. La verdad que muy entretenida. Digamos que estuvimos todo el día. Llegamos a las ocho y media, nueve. Y empezó a picar todo el día tuvimos que picar. Sí, sí. Uno tras el otro. No paramos. Yo no me puedo quejar porque acá mis compañeros estaban y me veían. Sí, sí, sí. Se recomienda el lugar. También. Lugar gratis, cómodo, limpio. Sombra, también. ¿Estás dentro ahora? Sí. Pueden dejar el auto, bajar. Sí, lo dejamos ahí. Muy lindo. Para tener algo padecivo. Pescón, pescón. Pescón metimos. Pescón, güey. Nos metimos el agua, todo. Ahí estamos quemando un poco la basura también. ¿Quién tiró de vuelta? ¿El? No, ese no fue. Lo tiró él, creo. ¿Quién lo tiró? Él, creo. El nene, no. Pero va a reventar. Ahí hay una garrafa. A ver, Wilson. ¿Qué tenés para decir vos de la pesca de hoy? ¿Cómo la pasaste? Espectacular, Luján. La verdad, fue re entretenida la pesca. Mucha cantidad de carpa. Bueno, primero arrancamos con lo que fue Moncholo. Sí. Todo Moncholo. Hasta que llevamos una banda y arrancó la carpa y nos pararon. No paramos de salir. Después nos fuimos un rato al fondo, allá. ¿Nos bañamos un rato? Nos bañamos un rato, nos re divertimos, tomamos sol. Siempre con precaución igual al meterse al agua, no se tienen que confiar, el río siempre es bravo, uno nunca sabe lo que hay. Sí, nos metimos en un remanso. Y sabiendo nadar, o sea, si no saben nadar, no se metan porque la pueden pasar muy mal o hasta no contarla, así que no se recomienda eso. Así que, Lucas, gracias como siempre y nos vemos. Vamos por otra pesca. Acá, el gran Gastón. ¿Cómo fue la pesca, Gastón? De 10, como siempre, de siempre, como 10, de 10. La verdad, un espectáculo el día, la juntada, la gente, no nos podemos quejar. El pique, a pleno. El pique, el harinado del ILE, como siempre, mortífero. Así que, bueno, vamos por más, como siempre. Así que, bueno, así que, bueno, gente, nos despedimos acá. Ahí ya estamos comando todo, empezamos, vamos a quemar todo lo que quede, así que, nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.